Buenas, míster. Buenas noches. Te quiero preguntar por el gol del Levante en este caso, porque nos adelantamos al Valencia tarde y a partir de ahí el equipo, yo no sé si por órdenes suyas o por miedo o por cansancio, el equipo automáticamente se tira para detrás y vemos un Levante que se acerca más en los últimos cinco minutos que en el resto del partido. Le pregunto por eso, si era orden suya o por si el equipo se ha echado hacia atrás por cansancio y luego le pregunto por el gol del empate, por ese penalti de Diacaví. Supongo que esos errores que ya los vimos en el partido frente a la Atalanta, supongo que los hablarían. No sé si ha vuelto a hablar con Diacaví después del partido, pero al final es que son ya demasiados errores en el área del Valencia. Gracias. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en cuanto al partido creo que tenemos un partido controlado, creo que hemos sido superiores, creo que hemos podido llegar al final del partido con algún gol más. Hemos tenido ocasiones, dos palos, llegadas al área. Yo creo que podemos haber llegado al final con un resultado un poco más amplio. Y sí que es cierto que no hemos jugado unos buenos últimos minutos después del gol, no hemos gestionado bien esos minutos. Y en cuanto a la situación del penalti, pues bueno, sí que es cierto que, por supuesto que he hablado con Diacaví, hablamos después de los errores que cometió antes del parón. Y bueno, pues hoy ha vuelto a pasar. Ya, bueno, está claro que son muchas veces, demasiadas veces, son muchos puntos y situaciones que nos están lastrando mucho, que nos están costando muchos puntos y que nos están costando puestos en la calificación. La siguiente pregunta sería para Luis Cortés de Radio Marca. ¿Que abría el micrófono? Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le quería preguntar cómo se levanta el grupo después de ver cómo le empatan un partido en el minuto 96 debido a un penalti y estas circunstancias. ¿Cómo se puede levantar a un grupo de cara a un partido tan trascendental, tan importante como el del próximo juez contra el Real Madrid? Gracias. Sí, hombre, pues está claro que ahora mismo la sensación que tenemos todos es mala, ¿no? Porque se nos ha ido un partido que teníamos ganado, que creo que hemos hecho méritos para ganarlo bien, que parecía que nos íbamos a ir con la portería cero también, que hemos tenido una buena organización defensiva, pero esos últimos minutos pues no hemos estado bien y ese penalti, pues bueno, ha hecho, ha dado ese empate final y, bueno, pues está claro que ahora el ánimo no es el mejor, pero, bueno, nos toca levantarnos, seguir enterándonos, preparándonos y, bueno, y el jueves tenemos otra pelea. Siguiente pregunta para Paco Llorez de CV Radio. Paco, hay que abrir el micrófono, pero, si puedes abrirlo. Ahora sí. Buenas noches, Albert. Volia preguntar, pero el tema de ACVE es un tema de confianza, es un tema de inseguretat, es un tema de prestaciones futbolísticas, probablemente cuando tiene un defensa como Gabriel Paulista con más experiencia, él es rendir más, ¿qué es el problema? ¿Quién es el problema que tiene este futbolista? Gracias. Bueno, imagino que será que un, cuando, 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 cuando fa errors, como ella ha hecho, abans del Perón y el día de hoy, pues es difícil, es difícil de assimilar, de aceptar, y cuando uno tiene errores de este tipo siempre queda tocado, porque, vuelvo a repetir, nos ha costado muchos puntos, nos ha costado perder posiciones a la clasificación, bueno, el día de la Champions, a la fin, bueno, nosotros hemos de intentar que no torni a pasar estas cosas, pero, bueno, habíamos hablado de lo que había pasado antes de este parón, hemos intentado arreglar esta situación y, bueno, hoy se ha vuelto a dar, bueno, esperemos que no se vuelva a dar. Siguiente pregunta para Chimo Masmano de la Cadena Zero. Hola, buenas noches, señor Celades. Usted siempre se muestra muy reticente a la hora de hablar de objetivos, a los futbolistas les hemos escuchado a todos en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días diciendo que el objetivo era ser cuartos y pelear por volver a estar por tercera temporada consecutiva en la Champions. Usted siempre es más reticente, me gustaría saber por qué y si dentro de eso tiene que ver partidos como el de hoy. Si usted realmente cree que lo que le pasa al equipo y lo que hemos visto hoy no le da al equipo para ser cuarto. No, en cuanto a los objetivos, pues, vamos a ver. Sí que es cierto que ha habido jugadores que han hablado, como bien dices, de esa situación, de ese objetivo de llegar a Champions. Yo mi objetivo sigue siendo el mismo de siempre. Era ganar hoy y prepararnos para el siguiente. Yo creo que no me gusta mucho pensar en el largo plazo, cuando el día a día te va consumiendo, ¿no? O sea que yo creo que hay que poner las fuerzas y la tensión y la atención en el día a día y eso nos llevará al largo plazo a tener el objetivo concreto. Pero yo prefiero pensar en ese corto plazo, en ir a ganar hoy, no ha podido ser, prepararnos, descansar y prepararnos bien para el partido del jueves y afrontarlo con la idea de ganar. Así lo veo yo de esa manera. Conrado Valle del Diario Bás había pedido turno de pregunta. No sé, Julián, si tenéis pregunta o estabas tú en lugar de Conrado. Julián Burgos estaba, creo que está el Diario Bás, Julián Burgos. Quería preguntarte por Hugo Guillamón, el jugador ya había debutado, pero bueno, ha debutado como titular en Mestalla. ¿Qué te ha parecido el partido que ha jugado y qué opinas de, de hecho, que a pocos días del 30 de junio el jugador no haya renovado con Mane? Sí, bueno, en cuanto al tema contractual es una situación de, es una situación del club y bueno, veremos a ver qué sucede. Y en cuanto al partido que ha, en cuanto al partido que ha hecho, pues ha sido un partido muy bueno. Ha tenido una situación compleja de jugar en muchas situaciones mano a mano, con dos puntas como tiene el Levante con muchísima velocidad, en este caso Morales y Roger, luego con la salida de Borja Mayoral. Bueno, yo creo que ha estado a un muy buen nivel y bueno, y ojalá que siga así. Había solicitado también turno de pregunta Fermín Rodríguez de Apunt. Siguiente pregunta, entonces, para el chiringuito. Identificamos nombre del periodista, por favor, antes. Hola, buenas noches, Albert, Darío Montero, del chiringuito de jugones. ¿Cree que puede desconcentrar un partido como el de hoy, aparte de la situación, a jugadores como Zarrán Torres, en no tener tan claro su futuro? Bueno, yo creo que Ferran lleva mucho tiempo con esta situación, por lo tanto, y ha jugado a un gran nivel. Desde que llegamos aquí, ha tenido un crecimiento muy grande y ha jugado a un gran nivel y lleva mucho tiempo con esta situación. Hoy Ferran, bueno, ha salido la última media hora, más o menos, a ayudarnos. Él venía también de la semana pasada, no entró ningún día, con esa salida que tuvo en la rodilla. Esta semana se retiró una vez. Bueno, entendíamos que lo podemos utilizar de la manera que lo hemos utilizado, pero bueno, en cuanto a la situación, lleva mucho tiempo conviviendo con esto y ha jugado a un gran nivel. Turno para Carlos García, del 97.7 Radio. Si nos escuchan, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola. Sí, bueno. Buenas noches, señor Celades. Que te empaten con tu equipo con 11, el rival con 10, sin llegar a la portería, sin enlazar tres pases en los últimos ocho minutos del partido desde que marcas, es por falta de oficio en el campo o en el banquillo. Porque a mí lo que me gustaría saber es qué ha dicho o qué ha hecho Albert Celades para intentar evitar esa ruina y ese desastre de los ocho minutos que hemos vivido. Me gustaría que explicara qué han hecho desde el banquillo para poner algo de cordura a la locura que se ha vivido en los últimos ocho minutos. Sí, bueno, no es únicamente el penalti, es cómo se ha producido la jugada, ¿no? Cómo se ha producido la jugada. Usa un córner, un lanzamiento de falta de balón parado, sin rematador, y que de ahí se haya convertido en un penalti que nos ha costado el empate. Pero está claro, ya lo he dicho antes, no hemos gestionado bien, no hemos jugado bien en esos últimos minutos. El penalti ha sido una consecuencia de una jugada de balón parado, como he comentado. Pero sí que es cierto que no hemos jugado bien en esos minutos. Y no, y la idea, por supuesto, no era esa. La idea era intentar tener el balón, intentar estar más altos, pero bueno, la verdad que no hemos podido hacerlo. Hacemos la última pregunta, Javier de Timejust. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, Mister. En primer lugar, quería hablarles sobre cómo se ha sentido al jugar un derby valenciano en el talla sin público. Y en segundo lugar, la pregunta va dirigida sobre el jugador Galay, ya que lo hemos visto en la grada. Quería preguntarle si tiene algún tipo de problema físico o es una decisión técnica suya, tras la polémica, las palabras recientemente, del jugador del club. Nos centramos un poquito en la primera pregunta. No, Galay está de Baja América. ¿Y la primera pregunta? Las sensaciones del estadio vacío. Sí, bueno, pues al final estamos contentos porque hemos vuelto a jugar y bueno, estamos en una situación que dos meses atrás veíamos muy complicada y bueno, felices por poder volver a jugar, pero bueno, está claro que jugamos para la gente, por y para la gente y aquí en nuestra afición nos sentimos, con nuestra afición en nuestro estadio nos sentimos muy, muy bien, por eso hemos tenido la racha de imbatibilidad en la liga, en nuestro campo, debido a esa situación y el hecho de jugar sin gente, pues bueno, está claro que todo es mucho más desangelado, no hay ese ambiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una situación que vamos a tener que convivir con ella durante unas cuantas semanas y bueno, tenemos que adaptarnos al nuevo contexto que tenemos. Gracias.